Me llamo Nerea, soy de Salou y llevo dos años y nueve meses viviendo en Melbourne. No sé si yo elegí Australia o Australia me eligió a mí. Un día de repente decidí que había venido a Australia. Me cruzó la mente y desde entonces empecé a ahorrar para venir. No había venido nunca aquí, no sabía a qué ciudad quería venir, pero fue todo como muy... No sé. Fui viendo señales de alguna manera, por eso digo que Australia me eligió a mí, porque empecé a conocer un montón de gente que me hablaba de Australia, que había estado en Australia, que quería ir a Australia. Desde pequeña me hacía gracia eso de las antípodas, pero era una cosa que jamás me había planteado ir, porque yo nunca había cogido un vuelo intercontinental, solo había estado en Europa. Entonces yo el primer vuelo largo que cogí fue con mis 30 kilos de maletas para venirme aquí un año. Yo antes era trabajada en microbiología y había estudiado diseño de interiores como segunda carrera y cuando acabé fue cuando el sector, bueno, la crisis financiera y económica, estaba todo bastante parado. Entonces veía muy difícil poder encontrar trabajo de lo mío en España y quería hacer un cambio. Y entonces fue cuando decidí que a Australia y sabiendo que la economía estaba bien aquí, quise ver qué ciudad podía ser la más factible para venir. Y entonces hice un poco de búsqueda y aunque Byron Bay me llamaba mucho la atención, realmente uno de los motivos era poder hacer un cambio a nivel laboral y vi que lo más fácil podía ser en Melbourne porque es donde más se mueve todo lo que está relacionado con arte, con diseño, con cultura. Y me informé un poco, vi muchos estudios que me gustaban, muchas revistas que me gustaban y dije, no lo tuve claro. La vida cultural que tiene, cultural y musical, es una ciudad que tiene todo tipo de oferta, me recuerda mucho a Barcelona en ese sentido, siempre hay algo que ver, siempre hay algo que hacer, siempre hay una exposición, siempre hay, siempre está pasando algo. Y a nivel de bares hay muchos sitios que hay música en directo, muchísimos, es lo más normal. Y el ambiente, el ambiente que hay, el ambiente de gente que se mueve, que sale, que conoces a gente súper interesante. ¡Uy, el clima de Melbourne! Esto nos da para tres días. Un resumen. Resumen es, espérate de todo en un día, espérate de todo. Yo siempre digo que en Melbourne la primera aplicación que tienes que bajar es la del tiempo y mirarla cada mañana antes de pensar qué ropa te pones desde la cama. Yo miro la aplicación desde la cama, es la primera cosa que hago cada día, porque si no, no sé qué esperarme. Puedes estar por la mañana a 10 grados, al mediodía estar a 30 y luego de repente se pone a hacer granizo y luego hace viento y luego al atardecer otra vez sale el sol. Esto sería un día normal de Melbourne, es una locura. El tiempo es muy parecido a Barcelona a nivel de temperaturas, tanto verano como invierno. Pero la diferencia es que aquí llueve más. En invierno llueve bastante, no llueve torrencial, pero siempre hay algún ratito del día en que llueve un poco. Pero llueve tampoco, es que la gente aquí no usa paraguas, porque cuando llueve te pones una capucha. Como llueve cada día un ratito, pues no puedes estar todo el día cargando un paraguas. Pero sí que diría que los estudiantes que quieran venir a Melbourne, traeros un chubasquero y que no esperen un montón de sol. Porque no hay un montón de sol. Pero sí que hay un ratito de sol cada día. Entonces, no te aburres. A mí me gusta porque no te aburres de llevar cada día a la misma ropa. Tú en invierno vas a tener días que son de verano y en verano vas a tener días que son de invierno. Y cuando llevas una semana a 30 grados y estás muerto de calor, de repente un día hace 15 y es como ¡chaqueta! ¡Qué bien! Y al revés en verano. Entonces, no te aburres. Entonces, no te aburres. Empecé estudiando inglés. Lo consideraba bastante necesario. Porque tú crees que hablas inglés hasta que llegas aquí. Y todo el mundo tiene un acento muy raro. Pero bueno, antes de venir ya sabía que eso iba a pasar. Porque yo nunca había vivido fuera. Y ya sabía que mi nivel de inglés, que en España era bueno, aquí no lo iba a ser tanto, evidentemente. Y quería estudiar inglés varios meses. Y estudié inglés por tres meses al llegar. Hice la preparación al IELTS. Nunca he llegado a hacer el IELTS. Pero considero que fue una muy buena experiencia porque el nivel del curso era muy alto. Y tengo los libros, sé cómo es el examen. El día que yo tenga que presentarme al examen, que a lo mejor es dentro de poco, puedo volver a tomar esa experiencia. Puedo tomar los libros, ya sé cómo hacer el examen. Entonces, es algo que sirvió de algo, aunque en ese momento no lo hubiera hecho. Y fue un cambio bastante grande para mi nivel de inglés. Después de eso, estudié seis meses de business en otra escuela en el centro. Me sirvió un poquito para hacerme una idea de todo lo que necesitas para un negocio. Porque es una idea que tengo en el futuro, quiero tener mi propio negocio. Entonces, bueno, nunca había hecho nada parecido. Y entonces, bueno, asentó un poco las bases. Y después de eso, empecé a hacer el curso de Printing. Tiene un nombre larguísimo, no me acuerdo de todo el nombre. Un curso relacionado con el diseño gráfico y impresión. Y eso, la verdad es que me gustó mucho. Fue un año de curso, con un tecificado tres también. Y me gustó mucho, primero por la libertad de, yo es trabajar en la escuela, trabajar desde casa, ir a la escuela a preguntar dudas. Y porque me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Y porque me dio la oportunidad de aprender programas que nunca había aprendido. Y bueno, es una herramienta que está muy bien tener cuando te dedicas al diseño. Así que, y ahora estoy haciendo la continuación de ese curso, que es un curso de multimedia en la misma escuela. Mejores y peores. Con la primera escuela, con la de inglés, la verdad es que muy contenta. Mi profesora era muy, muy buena. Y también la gente de las escuelas te ayudaba mucho. Fue también la primera a la que llegué. Y como que me apadrinaron, ¿no? De alguna manera. Tanto la, tanto el encargado de los estudiantes internacionales, como la secretaria. Cualquier cosa que necesitaba ayuda. Incluso me ayudaron a buscar piso. Muy majos todos. Y la verdad es que muy contenta. Y con la que estoy ahora estoy muy contenta también. Estoy contenta. Si tengo algún problema me lo resuelven. Y siempre que tengo alguna duda, no tengo problemas. Tampoco soy una persona muy, que demande mucha ayuda, pero. En el de inglés yo iba cada día. Son los horarios, en los horarios más o menos yo ya lo sabía antes de venir. Yo iba por las mañanas. Iba de ocho y media a dos y cuarto o algo así. No me acuerdo, hace muchísimo tiempo. Y iba por la mañana, entonces luego pues encontré un trabajo por la tarde y me lo combinaba bien. El segundo curso era de fin de semana. Iba el sábado y el domingo. Y trabajaba entre semana. Y el de ahora, los dos que, el primero, el de diseño, el que hice el año pasado y el de este año, son dos días de entre semana. Lo que pasa es que son bastante. No somos muchos estudiantes, se adaptan, o sea, te dejan adaptar bastante el curso a tus posibilidades en cuanto al trabajo. He hecho de todo aquí. También venía mucho con la mentalidad de hacer de todo. Yo quería un cambio y también quería hacer un poco un break. Los últimos tres años en Barcelona, antes de venir, habían sido de mucho estrés laboral, mucha responsabilidad y yo siempre decía, yo quiero hacer un Erasmus que nunca, no había hecho nunca. Entonces ya me apetecía trabajar en Hospitality, me apetecía, sí, probar otros trabajos que nunca había hecho, porque ya me decía, bueno, si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, no, si ya me meto a buscar una carrera para toda la vida. Y entonces estuve trabajando el primer año, encontré dos trabajos, hacía por horas, trabajaba en limpieza, iba a limpiar casas, que es algo que me ha gustado mucho, que a cualquiera le dices, yo le decía a mí, me decía, estoy encantada limpiando casas, porque cuando iba a limpiar no había nadie en las casas. Yo me ponía mi música y yo estaba limpiando, allí cantando, bailando a la mía y estaba muy bien, lo pagaban bastante bien, así que estaba muy contenta. Eran varias horas a la semana, era como una agencia que a mí me escribían un mensaje y me decían, ¿quieres ir este día a este sitio? Sí o no. Entonces yo elegía lo que quería. Entonces también me daba mucha flexibilidad. Y aparte de eso, trabajaba en un restaurante en Malasio, aquí en el CBD, que eso fue también una experiencia, porque yo al principio pensaba que ellos no sabían que yo no era asiática, porque en los sitios asiáticos solo trabajan gente asiática normalmente, y yo cuando llegué a trabajar allí en mi primer día, me doy cuenta que era un sitio asiático, y yo digo, estos no saben que no soy asiática. Y bueno, obviamente fui la única no asiática en el año que estuve trabajando allí, pero me lo pasé muy bien, conocí gente de todas partes y fue una experiencia muy buena, me gustó mucho. Y mientras ya estaba trabajando allí, empecé a, ya me sentía más segura con mi inglés, y ya estaba más asentada en la ciudad, ya extendí visa para un año, sabía que iba a estar más tiempo aquí, entonces empecé a buscar trabajo más relacionado con lo mío. Y en el primer sitio que fui a dejar un currículum, pues resulta que conocí a Josep y a Andrew, que son mis jefes ahora, y justo ellos habían empezado a pensar que necesitaban alguien que les ayudara, y justo llegué yo, y empecé a trabajar allí dos días a la semana, y creo que era como un día y medio, en horas. Y bueno, pues poco a poco empecé a trabajar más y más, y ahora solo trabajo allí. Cuando te hablan de los sueldos en España, y a ti se te ha olvidado, lloras. Está mucho mejor, evidentemente. Asusta mucho al principio, yo eso lo digo siempre a los estudiantes, cuando llegan y dicen, es que no me quiero comprar un café porque es muy caro, yo lo entiendo, y he pasado por eso, hasta que empiezas a cobrar en dólares. Y yo ahora que, evidentemente, cobro en dólares y ya estoy acostumbrada, pues, cómo son las cosas aquí, si es verdad que hay cosas muy caras, o que allí son mucho más baratas, pero yo personalmente, cada vez que voy de vacaciones allí, es como, es todo muy caro, es todo muy caro. A mí aquí me parecen las cosas más baratas. También porque tengo la suerte de vivir en Melbourne, que hay mucho de todo, hay mucha competencia, hay muchos restaurantes, hay muchas tiendas. Entonces, en Melbourne tú puedes gastarte muchísimo dinero o gastarte muy poco. Puedes conocerte todos los sitios que hacen ofertas, todos los sitios baratos, y puedes gastarte realmente muy poco. Entonces, el balance entre sueldo y el gasto de vida es mucho mejor aquí que allí, mucho mejor. Un cleaner tendría que cobrar al menos unos 20 la hora, al menos. Depende mucho de la empresa, hay cleaners que están cobrando 20, cleaners que están cobrando 35 porque trabajan para el Estado. Depende un montón, pero yo te diría que entre 20 y 35. Lo más normal es 20, por eso, 20-25 sería lo más normal. En Hospitality aquí varía muchísimo. Puedes estar trabajando para agencias haciendo catering y puedes estar cobrando 30 y estar cobrando los fines de semana. Si trabajas un domingo igual te están pagando 50 la hora. Puedes estar trabajando en un sitio más básico y estás cobrando lo mínimo que son 17 o algo así. Varia un montón, yo te diría que también lo normal igual son unos 20, lo más normal. Pero bueno, luego es eso, hay sitios más pijos que también requieren mucho más esfuerzo. Yo una vez fui a hacer un trial a un sitio que era más pijo y estuve cuatro horas y fueron de las peores cuatro horas de mi vida porque yo no tenía experiencia en un sitio que tenías que hacerlo todo tan bien y saberte todas las mesas. Porque el sitio donde trabajaba era un sitio como muy de estar por casa. Era un sitio de estudiantes y era todo como muy fácil. Y de repente llegué allí y el sueldo era mucho mejor de donde yo estaba, pero me pareció que tenía que tener tanta concentración, tenía que hacerlo también que dije, no me merece la pena esto y me voy a mi restaurante de estudiantes. Entonces en estos sitios cobras mucho más, evidentemente, pero también estás más estresado. Si trabajas en el Crown Casino, los sueldos son muy buenos, creo que son unos 29, 30 a la hora como camarero. Lo que noto mucho, y lo he hablado con mucha gente y es algo general, que aquí te agradecen cada día por tu trabajo. Aquí no hay un día que te vayas a casa y tu jefe no te llama gracias por hoy. Y son mucho más, sí, te agradecen tu trabajo y en vez de echarte, evidentemente si haces algo mal te van a echar la bronca, pero por lo general la gente te trata como, bueno, te agradecen, incluso cuando estaba limpiando, todo el mundo era, muchas gracias, y es como, jolín, yo en España no he visto que nadie a la cleaner de su oficina les de las gracias, y yo aquí iba a limpiar oficinas y todo el mundo me daba las gracias y me ayudaba y tal, y no sé, el hecho de que los jefes te agradecen el trabajo, es más fácil trabajar que allí. Yo creo que aquí la gente tiene mejor humor en general, mejor humor. Es muy fácil conocer a gente, siendo un estudiante, para empezar a ir a una escuela llena de gente que también quiere conocer a gente, vas a encontrar un trabajo con gente que seguramente tendrás un rango de edad, no es fácil conocer a australianos, eso no es fácil. Pero yo creo que no es fácil en ninguna ciudad grande. Yo cuando vivía en Barcelona no tenía amigos extranjeros tampoco, yo estoy segura de que había muchos extranjeros viviendo allí, o sea que yo creo que eso es lo normal, una ciudad grande, sobre todo a ciertas edades que ya tienes tu vida montada, no conoces a más gente. Pero los que llegas a conocer son muy majos, que vengan con la mente súper abierta y dispuestos a conocer a mucha gente diferente, de muchos países diferentes, muchas experiencias diferentes, a gente de países que no sabían que existían, eso pasa mucho, que dices, ¿de dónde eres? Y si te dicen en el país dices, no tengo ni idea de dónde está. Pero es una experiencia increíble, sobre todo si no has ido a ningún otro sitio antes, pero incluso si ha sido, Australia en general es uno de los países con más diversidad étnica y con más diversidad social, entonces conoces a todo tipo de gente, si estás abierto a ello evidentemente, si quieres rodearte de todo tipo de gente, si vienes y solo te relacionas con españoles, pues entonces no, pero lo que les recomendaría es que se vayan con la mente abierta y dispuestos a mezclarse y a todo. Que vengáis, que se está muy bien. Adiós.